Yo no pago música pura sin enamorar Un grado de la cultura que me ha visto crecer Yo a eso siempre fui y nunca cambiaré Y este cuatro elementos conforme a mi ser Vivo y que da mis vueltas en el piso Grafitero que no da espera y bombardea lo juro DJ celeta que crea y no pone ritmo En si que no mienta y la cometa en venezol No hay explicación más concreta que me escuches mi canción Y entiendas mi adicción, sacas conclusión Y dime si el rap no es nuestro Esa es la invitación a que conozcas nuestro mundo Algo distinto pero con la convicción De aportar el movimiento manteniendo lo real Levanto el espalete, tú me preguntas De dónde nace la puta, 100% la rutina Que se vive en la chica, brisa adicción Que no contamino con basura que afecta a la nación Puto buena melodía, vitamina, valguero Pero si algo no te quede a ver claro Juntas tu pata y el jesman Te mantienen en la raya närma, kum y Q Hey para la poeta, entre los dos dos e los cinco Y el destino es ideal By cual es la verdad Que nos hace cánese a triunfar que las líricas melodías que nunca se ganan de desayar Y para mí boi, boy Yo empecé a reflexionar UAM, pedaleaza antes a mi gente UAM, o sea todo que yo cuando yo EWAM, esto es mi mundo presente Vamos a hacer que no te hacemos dañivamente UAM, pedaleaza antes a mi gente UAM, asiento que yo cuando yo EWAM, esto es mi mundo presente Vamos a hacer que no te hacemos dañamente como suena ay no igual All of a Invitación te movimientos rap áncuras y se lo hacemos es una fog dollars real te curas esto lo todo es la llave amiprame en la influencia masiva Pente que moverse y DJs Sin uan Invitación de movimientos Rampas puras Y se lo hacemos El poder real de cura Escúchala ya mi fe Influencia masiva Pente que moverse y DJs Solo tu vas es que besta funcione Just man no hay hombres en las conexiones Prueba tu nivel ya sin restricciones Pero es que nos acercamos a los corazones Solo tu vas es que besta funcione Just man no hay hombres en las conexiones Prueba tu nivel ya sin restricciones Pero es que nos acercamos a los corazones Fuan no Fuan no Fuan no Fuan no Hey Es el ayom guay Bueno es que es 1 1 2 Mamma mamma-mamma-mamma-mamma-mamma-mamma-mamma-mamma Mamma-mamma-mamma-mamma-mamma-mamma-boom-mamma-mamma-mamma Yeeeeeeeik ¡Sambreba!